Hola, mi nombre es Yolanda Sánchez, soy agente educativa de la Fundación Social Crecer. Lidero el proceso en la unidad de servicio Dejando Huellas de la localidad Quinta de Ucru. Hoy, en mis manos te enseñan, vamos a realizar la actividad de Paisajes Fantásticos. Utilizaremos los siguientes materiales. Lana, hojas blancas, pelotas o pimpones, tiza, crayones, objetos reciclables, juguetes. Vamos a iniciar nuestra actividad. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Preguntarle a nuestros niños a dónde quieren ir, cuál es ese paisaje fabuloso que quieren visitar. Luego, con la ayuda de ellos y entre toda la familia, vamos a iniciar el recorrido. Tenemos diferentes opciones. La podemos hacer con la lanita o lo vamos a hacer con la tiza. Durante nuestra actividad, vamos a realizar y vamos a utilizar diferentes elementos que vienen en el kit o los podemos tener en nuestra casa. El siguiente paso es utilizar elementos que tenemos de reciclaje en nuestra casa, los juguetes de los niños. Y obviamente, con la ayuda de ellos, vamos a imaginarnos nuestro camino. Como yo ya conozco a mi hijo, sé los gustos, entonces hice diferentes estaciones donde lo vamos a llevar. Ya llegamos a la parte final de nuestro recorrido. Aquí vamos a dejar que el niño nos demuestre sus habilidades, su imaginación, su creatividad, que nos exprese mediante los dibujos, sus emociones, donde él nos va a decir y a dibujar su paisaje fabuloso. Este es el cuartel de los seis de Centilla Más. Cuando se acabe esta pandemia, voy a ir al parque, el parque de Oriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!